Una vez has jugado ruleta Eh, locaciones Pues déjame darte un consejo Te oigo, te oigo Cuando juegues ruleta Sí Siempre apuéstale al negro Batman, ¿qué estás haciendo? Somos muchos más que tú ¿Estás loco? ¿Quieres algo loco? Muy bien, volvamos a los locos Porque escribió una rola para la ocasión de partir de trasero ¡Decíame algo antes de que empiece a cantar! En la oscuridad Y ya nos venzo yo Héroes hay montón Computadora, sobrecompensada Pero yo soy el mejor Voy para allá, señor ¿Quién tiene trupos geniales? Y el bolito especial ¿Quién da los saltos mortales? ¡Batman! 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 ¿Creen que mi cuerpo es fuerte? ¡Gracias! ¡Es que no han visto mi mente! ¡Ah, chicas! ¡Mírenme, está bien! ¡Porque! ¡Soy mi llamario y bien! ¡Pónganse las pilas! ¡Me están haciendo quedar mal en frente de Batman! Computadora, ¿dónde está la bomba? La bomba se localiza en la base del núcleo de energía ¿Pero qué? Río a mi cuerpo Me cae a Custer Fink Yo te meto al mal y cobro Cucado y fui A dos caras Le rompo la cara Y por última vez No soy cruz, pues Bésame, Batman ¿Quién tiene abdomen viril? ¡Batman! Contra cero de acero ¡Batman! ¿Quién puede ahorrar a una tarde? ¡Batman! Y nunca falta al gimnasio ¡Batman! ¿Quién siempre paga impuestos? ¡No es Batman! ¿Cómo es que pudo ganarles a todos otra vez? ¿Por qué? ¡Soy Batman! ¡Soy Batman! ¡Soy Batman! ¡Soy Batman! ¡Soy Batman! ¡Hola Batman! ¡Qué curioso que siempre nos encontramos! ¡Batman! ¡Parece que tu plan falló! ¡Es cuestión de tiempo antes de que me apodere! ¡Ciudad gótica! ¡Ay! ¿Cuándo ha pasado eso? Computadora Calculando Jamás ¿Sabes por qué? ¡Más! Porque siempre voy un paso adelante de ti ¡Y yo siempre lo hago escapar! ¡No esta vez! ¡No esta vez! ¡Porque esta vez! ¡Eres mío! ¡Ah sí! ¡Porque solo hay un pequeño problema! ¿Quién desactivará la bomba? ¡Es una cosa o la otra Batman! ¡Salvar la ciudad! ¡No atrapar a tu mayor enemigo! ¡No se puede todo! ¡Perdón! ¿Qué acabas de decir? ¡Que no se puede todo dije! ¡No! ¡Me refiero a lo otro! ¡Salvar la ciudad o atrapar a tu mayor enemigo! ¿Crees que eres mi mayor enemigo? ¡Sí! ¡Estás obsesionado conmigo! ¡Pfff! ¡Obvio no! ¡Claro que sí! ¡Obvio no! ¡Dije que sí! ¿Quién te puede volver más loco que yo? ¡Bane! ¡Ash no es cierto! ¡Superman! ¡Superman no es un villano! Lo que sucede es que no tengo un malo en especial Estoy viéndome con varios chicos malos ¿Qué? Me gusta pelear con muchos Ok, oye no me importa que pelees con otras personas si eso quieres Pero lo que tenemos tú y yo es especial Así que cuando te preguntan quién es tu villano número uno ¿Tú dices? ¡Superman! ¿En serio estás diciendo que no hay nada? ¿Nada especial sobre nuestra relación? ¡Wow! Déjame decirte algo amigo loco con maquillaje Batman no cree nada que termine en Ones ¿Qué? Si pues como en relaciones No hay nosotros Batman y el Guasón no comparten nada No te necesito No necesito a nadie No significas nada para mí Te he hecho nadie ¡Vamos! 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 ¡Lo lograste! ¡Sí, sí! ¡Papagastia!